Yo vengo diferente, bienvenido a Rodríguez, el cieguito de la margue, con su negra fantástica Yo se bien que aunque paso tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo se bien que aunque paso tanto tiempo, eres tu mi mas bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llego a tu alma Tu tambien fuiste mi primer amor, tu tambien fuiste la primera ilusión que entro a mi vida Pero marchaste y todo se acabo, y las palabras que decían se marcho a mi me dolia Hoy que regreso con mis ganas de amar, te has olvidado que nos dimos ayer tantas ternuras Vuelve a mi reina que te quiero besar, vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tu eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tu eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Bésame, quiéreme, amame otra vez Mi mame, quiéreme, bésame otra vez Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor, que cosa más bella Tu primer amor, que historia tan linda En mi mente vivía aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tu me hiciste feliz Por eso hoy quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios, crema y no te vas a mi amor Tu sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que está tan cerca de mí Solo al saber que está tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi son, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame, ámame, ámame otra vez Mi mami, quiereme, ámame, 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 ám